Es pues la fe, la certeza de lo que es ver Es pues la fe, el motor que en posados ve La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo Es pues la fe, más valiosa que el mismo hoy La fe te sostiene mirando hacia el frente La fe lucha fuerte, quien espera algo más La fe mueve montañas, eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas, y no cruza los brazos No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso La fe sigue luchando, por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra Ahora cruzaremos el mar, y lo haremos cantando Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfa Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba La fe te hace producir lo que no has producido La fe te abre el camino hacia tu libertad Por la fe levántate y anda Por la fe extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe La fe mueve montañas, eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas, y no cruza los brazos No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando La fe mueve montañas, eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas, y no cruza los brazos No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando Oh 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 oh